Las rotaciones continuarán en el equipo de las chivas, así lo ha asegurado el profe Ricardo Cadena para el enfrentamiento contra Tigres. Y es que la idea en el rebaño es guardar al mejor equipo para enfrentar al América. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hace bien el profe Cadena en rotar jugadores contra Tigres para tirar al mejor equipo contra el América? ¿O debería de aventar lo mejor contra Tigres y después hacer cambios ante el equipo americanista? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, de las rotaciones, de lo que piensa el profe Cadena, de lo sucedido en el partido ante el equipo de Puebla. Lo que a su juicio, a su perspectiva ocurrió en este enfrentamiento, lo que viene para el partido contra los Tigres. En fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los quiero invitar a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y lo mejor es que está la información de las chivas. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. La aplicación de OneFootball es totalmente gratis y la encuentran para iOS y para Android. Y si la descargan, van a la sección de chivas y podrán recibir todas las notificaciones del equipo Tapatío. Así es que no lo piensen más. Link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el profe Ricardo Cadena lo tiene muy claro. Lo había advertido y lo reafirma. El equipo continuará con este plan de rotaciones que viene haciendo desde que comenzó este trajín de partidos de septiembre ante el equipo de Toluca. Pues continuarán de la misma manera. Rotando y buscando alternativas para ir equilibrando las cargas entre los futbolistas. Esto lo dejó en claro y en manifiesto en la conferencia de prensa posterior al partido del fin de semana contra el equipo de Puebla, donde la escuadra de chivas ganó uno por cero. ¿Y por qué las rotaciones? Porque hay juego ya de mañana. Mañana martes chivas juega otra vez. Ahora lo hará enfrentando a la escuadra de los Tigres. ¿Qué dijo el técnico, el profe Ricardo Cadena? Escuchamos. Bien, pues decirte que hoy en día todos los que tenemos dentro del plantel que están registrados, que están aptos para poder participar, tienen un espacio y una posibilidad. El tema de las rotaciones van a continuar. Vamos a seguir en las dosificaciones de las cargas. Primero, asegurarnos que el jugador en el cual uno esté pensando se encuentre al 100% para poder llegar a un compromiso. Si no se encuentra al 100%, tenemos más elementos que pueden sustituirlos y pueden ser la opción ideal. Hoy en día estamos contentos por muchos motivos. Y uno de los motivos más grandes es por el regreso de un jugador que ha sufrido también una lesión y que hoy en día tuvo sus pocos minutos. Ya lo había tenido con la sub-20, pero bueno, es grato siempre saber que de a poco estás recuperando elementos importantes que son muy, 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 muy importantes para la idea futbolística del equipo. Y que, bueno, se suman jugadores que sabes que tienen una posibilidad y una opción para seguir en este tema de que termine el torneo para las rotaciones. Bueno, ¿y cuál es, digamos, el sustento de estas rotaciones que hará el estratega de Chivas? Les platico un poco la situación. La idea es, pues, no tronar y no reventar a los futbolistas que han tenido mucha actividad últimamente, ¿no? Por eso es que hemos visto algunas modificaciones. Lo más probable es que contra Tigres veamos de nueva cuenta titulares elementos como Alan Mosso, Miguel Ponce tal vez, a lo mejor hay chanza para ir a Mier, que aparezca Pavel Pérez, que aparezca Lalo Torres, que aparezca Santiago Urmeño. O sea, esta combinación de futbolistas que le permitan al equipo del Guadalajara sacar el partido de la mejor manera. Evidentemente, Tigres es un rival complejo, es un rival difícil, que presenta algo complicado, pero que también está obligado a rotar porque luego ellos el viernes estarán enfrentando al equipo de Puebla. Entonces, la situación es esa. En el rebaño requieren de esta parte donde tendrán que echar mano de todos los jugadores y en el cuerpo técnico entienden que más allá de que es importante este juego, pues el más es contra el América el fin de semana. Así es que veremos rotaciones el día de mañana y a los titulares el próximo sábado. El profe Cadena también externó su sentir en torno al partido Chivas contra Puebla. Ahí habló de lo que él vio, de lo que él percibió, de lo que él sintió dentro de este partido, donde asegura que vencieron a uno de los mejores equipos que hay en la Liga MX tras esta situación de que el juego se fue complicando y se fue haciendo cada vez más complicado. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo de las Chivas, Ricardo Cadena, al respecto de esta situación, el duelo contra Puebla. Decirte que hoy nos hemos enfrentado a, a mi entender, a uno de los mejores equipos que domina perfectamente una idea, que está mucho, muy bien dirigido y que puedo decirte que es un equipo mucho, muy complicado. Nosotros trabajamos el partido en función primero de cómo íbamos a cerrar espacios y cómo íbamos a encontrarlos, procurando obviamente tener a un Alexis, a un Chelo, a un Cone, a un Chicote, para buscar encontrar esos espacios, esos desdobles y ese posicionamiento también en campo de ellos. Hicimos un trabajo, a mi entender, de buena lectura, donde el desgaste de los primeros 45 minutos nos ha permitido asegurarnos de la idea que habíamos trabajado, no era errada y equivocada. Por supuesto que después hicimos ajustes y modificaciones a ello para buscar tener un mejor funcionamiento en ataque. Alexis es un jugador muy importante para nosotros, como lo es el resto del equipo en ataque. Hoy él hace una jugada maravillosa que nos permite conseguir los tres puntos. Bueno, pues ¿qué es lo que viene para Chivas esta semana? Simplemente entrenamiento el día de hoy. Ayer también trabajaron, no hubo descanso para el equipo Tapatío y deberán de buscar la manera de solventar esto que se les presenta en el duelo contra la escuadra de los Tigres. Pero hay muy buenas noticias, porque el partido Chivas contra Tigres va a través de la televisión abierta. Así es. Lo transmiten Televisa y TV Aztec este compromiso, además de Chivas TV a través de la plataforma YouTube. Así es que lo pueden seguir el próximo martes a las 9 de la noche, tiempo del centro de México para los Estados Unidos. Será a las 10 de la noche del este, 7 de la tarde del Pacífico. Y va a través de la señal de Telemundo, que es la empresa poseedora de los derechos de transmisión del rebaño sagrado. Así es que ahí está la información con respecto a las Chivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.